Yo me pido mi corazón, yo me llamo, yo me llamo contigo porque me llamo Yo me llamo contigo, yo me llamo contigo, yo me llamo contigo Yo me llamo contigo porque me llamo contigo Y siento de repente en mi mundo, palabras que condenan mi verdad Y yo me llamo contigo como me quieras llevarme, palabras que condenan mi verdad Y siento de repente en mi mundo, yo me llamo contigo Yo me llamo contigo porque 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 me llamo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!